Vamos a hablar de un tema muy interesante, seguramente madres y padres enciendan las antenitas porque debe ser algo que se da frecuentemente en los más chiquitos que quizás están aprendiendo. Dificultades que aparecen en la lectoescritura. Así es, mucho más de lo que uno cree, ¿no? Con respecto a esta frecuencia. Sí, al hablar de aprendizaje, o sea, trastornos en el aprendizaje de la lectoescritura, hacemos referencia a algo, como dijiste Clarita, muy común y que debemos diferenciar de alguna manera de otros trastornos que también lo presentan, pero por déficit sensorial, como puede ser auditivo, visual o por cierta dificultad a nivel intelectual. Esto no responde a estas características, pero sí se presenta de manera frecuente y debemos reconocer que tiene una incidencia importante en el aprendizaje, en el proceso de aprendizaje general, porque estamos hablando nada más y nada menos que de la incorporación de lo que es la lectoescritura, ¿sí? Es muy importante que estemos atentos a estas características para poder reconocerlo y de alguna manera consultar de forma inmediata a un profesional cuando tenemos la sospecha de que nuestro niño está atravesando una dificultad en el aprendizaje a este nivel, es decir, de la lectoescritura. ¿Cuáles serían los síntomas para darnos cuenta de que no es una dificultad lógica ya que es una complicación? Vamos a hacer una diferenciación, lo que ocurre es que yo quería acentuar esto de la importancia de reconocer estos signos a los que se referencia para poder consultar, porque si no pasan desapercibidos como un niño desatento, con cierto fracaso escolar. A nivel de lectura, podemos decir que tienen un problema bastante marcado para poder integrar lo que leen. No lo comprenden. Es decir, no lo comprenden. No comprenden el significado de lo que están leyendo. Tienen dificultad para reconocer las palabras. Generalmente adivinan más de lo que leen. Pueden adivinar la palabra por similitud con otra, por la extensión, por la primera letra, por el significado, aunque también tienen cierta dificultad a este nivel, pero van adivinando las palabras de manera tal que el texto se hace indudablemente incomprensible para ellos. Hay una marcada dificultad en el reconocimiento de las letras y en el sentido general de lo que están leyendo. No pueden reproducir lo que leen, porque no captan de manera concreta las palabras. A nivel de la escritura, por ejemplo, los errores más frecuentes son, ortográficos abundan, pero sustituyen letras, omiten o contaminan. Son niños con una marcada caligrafía de estos que los papás decimos, no te entiendo qué has hecho. Son garabatos, por decir. Algo así como garabatos. Unen las palabras, las cortan de manera incorrecta, omiten letras, confunden la orientación espacial de la letra, de cada una de las letras. Entonces, ¿qué pasa? Tanto la comprensión lectora como la posibilidad de volcarlo por escrito se hace prácticamente muy dificultosa. Cuando hablamos de esta característica especial en el proceso de la lectoescritura, tenemos que reconocer que hay niveles. Hay niños que pueden ser de manera quizás menos profunda. Hay un nivel profundo en el que hay comprometidas otras miradas académicas dentro del aprendizaje, donde ya se repercute a nivel de otras materias, de otras asignaturas, de la atención. Son niños que leen en forma inexpresiva. Les cuesta mucho mantener el ritmo expresivo. Por la cadencia, quizás. La cadencia expresiva, mantener los signos de puntuación, tanto escritos como expresivos. Son lecturas monótonas, lentas, generalmente no solo lento en el ritmo, sino también bajo en intensidad. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Sienten inseguridad, se avergüenzan, no quieren leer. ¿Y esto por qué se da? ¿De qué factores depende que un chico tenga problemas a la hora de aprender la lectoescritura? Es una buena pregunta porque hay que hacer una diferencia entre otros procesos. Por ejemplo, no sería el caso, quizás, desarrollarlo ahora, pero hay que distinguirlo de dislexia, que la dislexia tiene que ver sobre todo en el proceso de la lectura. La dislexia como tal tiene características bien definidas dentro de lo que es el proceso de la adquisición de la lectoescritura. Esto es simplemente una dificultad ante este proceso. Quizás en muchos casos no contamina otras áreas académicas. Es una dificultad ante el proceso. El lectoescritura, la dislexia es más bien en la lectura. Bien. Ahora, es muy importante tener en cuenta estas características, tanto a nivel de escritura como de lectura, que se dan en forma combinada. ¿Por qué? Porque como papás responsables tenemos que acudir a un profesional. Un profesional que nos ayude a transitarlo porque hay algo muy importante que destacar. En estos niños, a veces no tan pequeños porque el proceso sigue, hay una baja autoestima. El ver que tienen cierta dificultad que no tienen los compañeros. Y es muy importante como papás no frustrarse. Yo lo he visto, de alguna manera cierta frustración a este nivel. El niño no es responsable de lo que le está pasando, no lo ha buscado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Acompañarlo, llevarlo a un profesional, acompañarlo en este proceso, establecer rutinas de estudios, es importantísimo. Claro, porque lo que se llevan ahí del profesional, después aplicarlo a la casa y hacer un seguimiento, un acompañamiento. Es muy importante que el profesional que trabaje con el niño lo haga también con la familia, porque la familia debe mantener un ritmo de estudio que lo contenga, que lo contenga en esa inseguridad. Y fundamentalmente, cuando los casos son más profundos o hay una autoestima baja, marcada, hablarlo con el profesional y trabajar juntos este estímulo, hacerle sentir al niño la seguridad, la contención, no la sanción porque no lo hizo, sale adelante. Pero es muy importante que como papás tengan presente estas características. No es cualquier trastorno, es un trastorno específico en el proceso de adquisición, repito, de la lectoescritura. Y estos trastornos... En primer pasito, el profesional, sí. No, estos trastornos, pienso, obviamente varían cada paciente, si se quiere, cuando llega al profesional, pero más o menos, en líneas generales, ¿cuál es el tiempo lógico de poder mejorar este proceso? Para que se destrabe. Que se destrabe escribir bien, leer bien, con fluidez, con cadencia. Sí, por ahí es arriesgado establecer tiempos porque cada niño responde a su entorno, a sus posibilidades, a la familia, si lo apoya o no. Pero esto depende mucho de cuándo comenzaron la consulta, cuándo se consultó, cuándo la maestra, el docente detectó realmente que había algo más que un niño que pasó por distraído. Entonces, a veces se va avanzando escolarmente y consultan tarde. Entonces, estos procesos son más lentos. Lo ideal es detectarlo temprano y trabajar. El profesional sabrá, sin duda, qué es lo que está apoyando. Se trabaja mucho en la parte espacial porque confunden la orientación de las letras. Entonces, esta lectura, que no es fluida, la escritura, tiene un estímulo permanente y depende de cuánto es lo que se haga el resultado. También debemos tener en cuenta que es muy difícil para estos chicos volcar el contenido de lo que quieren expresar a nivel escrito. Son textos confusos, desordenados, desprolijos, si se quiere. Pero la sugerencia es a los papás no preocuparse, no frustrarse, acudir a un profesional y hacer el apoyo terapéutico y familiar que es tan importante.